La de la partida Debe haber un lugar La de la partida Posiblemente has olvidado Cada historia Por sangre y derramada traición Ha llenado sus páginas No le pidas cuentas a la vida Porque seguramente sales de viento No le pidas cuentas a la vida Porque seguramente sales de viento Esta tierra se escribe con X de muerto Vivimos bajo el reino del terror Silencioso Siempre en su sobra hay angustia Por el mañana Tienes que esconderte o te demorar Siempre en su sobra hay angustia Por el mañana Tienes que esconderte o te demorar Te demorar Hoy puedes navegar Pero no puedo custodiar Y mañana te dirán Tu mar está muerto Tu bandera se tiñe De vergüenza Y mañana te dirán Primero de enero de 1994 Los niños caroaj Y las mujeres murciélagas Los hijos de la noche Los de hasta abajo Los olvidados Primero de enero de 1994 Con paso lento Tranquilo Silencioso Respirando luz Trañando luz al mundo De la oscuridad Avanzaron 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 Y cantaron Su Su palabra El primero de enero de 1994 Los olvidados Los traicionados Nuevamente olvidados Nuevamente olvidados Tu bandera se tiñe De esperanza Tu bandera se tiñe De esperanza El ánimo 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 ¡Gracias!